Y las autoridades judiciales confirmaron un incremento en la detención de menores de edad de los que participan en actividades criminales, pues al parecer son buscados y utilizados porque los castigos para ellos son menores a comparación de los de un adulto. Aumenta la participación de menores en actividades criminales. En el Poder Judicial confirman un aumento en detenciones de menores de edad en delincuencia organizada. El último de los casos se presentó en Tlaquepaque, donde fueron detenidas 16 personas adultas y un menor de edad. Sí lo vemos, sobre todo en el grupo criminal y tomando en consideración que para el adulto, por ejemplo, ponerte un parámetro, el homicidio es sancionado con 40 años de cárcel y lo más penado, un homicidio calificado y para adolescentes son 5 años. Entonces, ahí encontramos que el tema de la penalidad para el adolescente es muy, muy diferente a la del adulto. Y creo que tal vez sería ese el efecto. La ley contempla consideraciones para los menores a quienes considera como personas en desarrollo, cuyas decisiones pueden ser influenciables. No sería factible porque hay un tratado internacional donde establece precisamente como medida de internamiento máxima los cinco años. Entonces, no se podría generar una reforma interna. Si se hace, tendría que renunciarse a ese tratado internacional que se suscribió por el Estado mexicano. Debido a tratados internacionales, la ley no va a modificarse. Autoridades recomiendan a la población mejorar la comunicación con sus hijos. Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias! ¡Gracias!